Hola amigos bienvenidos a un nuevo vídeo tutorial de Classroom en el que vamos a ver una novedad que nos trae esta aplicación son los recursos es una novedad que Classroom ha incorporado recientemente y en el cual podremos crear prácticas guiadas y actividades de vídeo las actividades de vídeo se basan en preguntas interactivas es decir vamos a coger ahora cuando creemos una un vídeo de youtube y le vamos a ir añadiendo preguntas que después podremos añadir a una tarea de Classroom para que los alumnos puedan ver y contestar al mismo tiempo hay que decir que los recursos no pertenecen a una clase en concreto es decir cuando nosotros creamos un recurso es en Classroom no en una clase en concreto después ese recurso lo podremos añadir e insertar en cualquiera de las tareas de cualquiera de las clases que tengamos creadas pues bien comenzamos con una nueva actividad de vídeo para eso le damos al botón de nueva actividad de vídeo y lo primero que nos aparece es la página de youtube la página de búsqueda de vídeos en youtube lo podemos hacer o bien buscando un vídeo directamente desde aquí o si sabemos la url del vídeo la pegamos y nos aparecerá como ejemplo vamos a crear una un vídeo quizis porque realmente lo que estamos creando es un vídeo quizis de animales mamíferos después lo podremos insertar como he dicho lo podremos proponer a los alumnos en cualquiera de las clases que tenemos creadas para ello ponemos animales mamíferos y le damos a buscar y entre los vídeos que nos aparecen pues seleccionamos el que el que deseemos crear el vídeo quizis por ejemplo este de aquí de happy learning le damos a añadir preguntas y nos aparece la página de creación del vídeo interactivo vamos a cerrar el menú principal para tener más espacio y lo primero que voy a hacer va a ser cambiarle el nombre por defecto aparecer del vídeo pero yo le voy a poner animales mamíferos seguidamente voy a establecer los detalles de este vídeo quizis que estamos creando de esta actividad interactiva y voy a añadir un texto con las instrucciones le voy a poner contesta las preguntas que te irán apareciendo a lo largo del vídeo aquí abajo en estos dos cuadros podremos definir la hora de inicio y finalización del vídeo es decir yo puedo marcarle los minutos y segundos donde quiero que empiece el vídeo donde los alumnos comenzarán a ver el vídeo y la hora del final lo voy a dejar por defecto desde el principio final y paso a añadir preguntas para ello le doy a añadir y tendremos tres opciones de respuesta tres opciones de pregunta mejor dicho una de varias opciones solamente podremos seleccionar una de las opciones propuestas casillas en las que podremos seleccionar varias opciones y una respuesta abierta hay que decir que varias opciones y casillas es autocorregible y respuesta abierta lo tendrá que corregir el maestro manualmente pero antes de añadir una pregunta voy a hacer un visionado del vídeo y pararé en el momento en el que yo quiera realizar dicha pregunta por ejemplo en el minuto 0 49 nos ha dicho el vídeo que todos los animales mamíferos tienen una serie de características y es que son vivíparos para eso vamos a crear una pregunta le vamos a dar a varias opciones y en el tiempo de preguntar es donde tenemos que ponerle donde queremos que aparezca dicha pregunta decimos que en el minuto 0 segundo 49 y añadimos la pregunta por ejemplo les voy a decir de las siguientes opciones selecciona la que sea una característica de los animales mamíferos y establecemos tantas opciones de respuesta como queramos aquí aparecen cuatro por defecto pero que podremos eliminar en la equis o podremos añadir más en añadir opción yo voy a poner todos vuelan en opción 2 nacen de un huevo en opción 3 todos son vivíparos y en opción 4 todos viven en el mar ahora lo que tendremos que hacer es seleccionar cuál es la correcta para ello la marcamos y le damos a guardar y continuar seguimos viendo el vídeo y vamos a añadir una pregunta de casillas voy a establecer el tiempo de pregunta que será en el minuto 1 segundo 12 y ahora añado la pregunta que va a ser selecciona los animales mamíferos en las opciones de respuesta voy a poner cuatro animales y marco las que sean las correctas en este caso los animales mamíferos serían el león y el gato le damos a guardar y continuar seguimos viendo el vídeo ahora voy a añadir una pregunta de respuesta abierta en el minuto 1 y 54 segundos y les voy a preguntar o les voy a pedir que escriban algunas de las características de los animales mamíferos para terminar le doy a guardar y continuar ya tenemos un vídeo con tres preguntas una de cada tipo pero podríamos añadir tantas como quisiéramos por último podemos darle a aprobar como alumno y veremos un ejemplo de cómo lo haría un alumno tan sólo tendríamos que darle a empezar y cuando llegásemos a los 49 segundos nos aparecería la primera segunda y así sucesivamente con la segunda y la tercera y todas las que tengamos configuradas para terminar la actividad de vídeo tan sólo tenemos que darle a listo y se nos quedará guardada en nuestros recursos hay que decir que con los recursos podemos compartir el enlace con otras personas crear una copia de esta actividad de vídeo o mover a la papelera si la movemos a la papelera allí permanecerá 30 días y siempre la podremos rescatar pinchando otra vez en cada una de las tareas que están en la papelera volvemos al inicio de classroom al menú inicio y vamos a ver un ejemplo de cómo insertar la tarea de vídeo que hemos creado en una tarea vamos a la clase por ejemplo que hemos creado de prueba que es música en quinto aunque la tarea tiene que ver con los mamíferos lo vamos a meter en esta clase vamos a ir al trabajo de clase bueno aquí tengo una tarea ya creada y para enlazar o para añadir una actividad de vídeo en una de las tareas hay que darle a youtube y donde pone buscar vídeo no donde pone mis actividades de vídeo ya nos aparecerá la tarea que hemos creado para añadirla a esa tarea le damos nos aparece un resumen de todo lo que es la tarea en sí podríamos volver a probarla como alumno pero lo que vamos a hacer es adjuntar cuando los alumnos hagan esta tarea tendrán esta actividad de vídeo interactiva con preguntas que será auto corregida en el tipo de preguntas de varias opciones y de casillas y con esto damos por concluido este vídeo tutorial un saludo un saludo